Una vez yo quise ser sencillo y natural Pero en confusión la vida me llevó a ser un poco el mal Te encontré y vi en ti, al fin mi despertar Encontré mi paz y nunca más volví mi sangre a inventar Ahora todo mi mundo cambió y he aprendido a caminar De tu mano que jamás me vuelvo a separar Amame y nunca me dejes caer Amame hasta el amanecer Amame, mis ojos ven gracias a ti Amame, amame Y ahora soy feliz Amame, amame Y nunca me dejes caer Amame, amame Y nunca me dejes caer Amame, amame Amame, amame Hasta el amanecer Amame, amame